La adicción al trabajo es un desafío significativo en el mundo legal, donde las demandas y plazos constantes pueden llevar fácilmente a un desequilibrio entre la vida laboral y personal. Ser un workaholic implica seguir un patrón compulsivo de comportamiento laboral, que afecta negativamente la salud y el bienestar del individuo. Los abogados con su carga de trabajo intensa y la cultura laboral competitiva son especialmente vulnerables a esta adicción. A veces es difícil identificar esta situación. Debemos estar atentos a los signos claros de la adicción al trabajo, que incluyen la obsesión constante por el trabajo, la dificultad para desconectar, la negligencia de las necesidades personales, el miedo al fracaso y la negación de la propia adicción. Para detener este ciclo y promover el descanso, se debe establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal, priorizar el autocuidado, desarrollar habilidades de gestión del tiempo, buscar apoyo profesional y cultivar relaciones laborales saludables. Es fundamental reconocer la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal para así preservar la salud mental, física y emocional, así como para mantener relaciones laborales positivas y efectivas. Con esfuerzo consciente y prácticas de autocuidado, se pueden mitigar los efectos de la adicción al trabajo y disfrutar de una vida más equilibrada y satisfactoria.